Hace unos días, Camilo y Evaluna le dieron la bienvenida a su segunda hija. A través de redes sociales, la pareja compartió las primeras imágenes del parto en casa que tuvo la cantante, acompañada de su familia. Ahora, los cantantes recordaron en un video cómo fue la llegada de su primera hija, explicando las razones por las cuales decidieron que ambas nacieran en la comodidad de su hogar y no en un hospital. Esta es mi historia, amo contarla, pero creo que todas las historias de parto son igual de valiosas. Donde sea que decidas parir es espectacular, quería decir eso para que no pareciera que solo mi manera de parir aquí en casa es la correcta. Evaluna reveló que su madre, Marlene Salomé, le presentó la opción de los partos en casa desde que era muy pequeña, por lo que ella siempre soñó con tener a sus hijos de esa manera. Mi mamá siempre me expuso a los partos en casa. Ella estudió para ser doula y me compartía todo lo que aprendía, y eso me parecía fantástico. Siento que, desde muy chiquita, cuando me imaginaba mi parto, me lo imaginaba así, nunca me lo imaginaba en una clínica porque crecí con toda esa información. Tú tienes todas las opciones para poder parir en la clínica, sin tal cosa, con tal cosa. La cantante también mencionó que algo que la hizo sentir segura al tener a su primera hija en casa fue que su esposo estaba de acuerdo con este proceso y que su partera era una persona muy preparada. No tuve miedo porque nuestra partera es súper responsable. Ella ve desde antes si hay algo y nos dice si es necesario ir a una clínica. Era más miedo de estar tan cansada y no poder lograrlo. Evaluna Montaner compartió detalles íntimos sobre los partos de sus hijos y la presencia constante de su esposo, el también cantante Camilo Echeverri, en estos momentos tan significativos. Evaluna expresó que la compañía de Camilo fue esencial, destacando cómo él estuvo a su lado en todo momento, brindándole un apoyo físico y emocional invaluable. En muchos momentos solo nos sentía ahí a nosotros dos. Siento que tú viviste y sufriste todas las contracciones conmigo. Yo sentí el dolor, pero tú la sufriste de verdad. Además, Evaluna reveló que tenía plena confianza en la capacidad de su cuerpo para dar a luz de manera natural, sin recurrir a medicamentos. Subrayó su convicción de que el cuerpo femenino está diseñado para dar vida de forma natural, un don que, según sus palabras, es un regalo divino, Dios nos creó con esa habilidad y ese poder fantástico a nosotras. La experiencia, aunque desafiante, fue una muestra más del vínculo profundo que une a Evaluna y Camilo, quienes enfrentaron juntos este proceso con amor y complicidad.